El recorrido que vamos haciendo con los distintos protagonistas del teatro Hoy nos vamos a la provincia de Misiones para conocer a una actriz, dramaturga, directora del grupo Pilincho Piernera Ella vive en Monte Carlo, Misiones, y ya le damos las buenas tardes y la saludamos ¿Cómo te va Raquel? Raquel Velázquez Muy bien, muy bien, buenas tardes, muy bien, un gusto, la verdad que encantada De estar participando de esta propuesta que me parece muy interesante y necesaria a la vez Bueno, perfecto, sí, aprovechamos este medio que tenemos ahora de poder comunicarnos Y bueno, estar un poco al tanto de qué es lo que está haciendo la distinta gente Con todo este problema que estamos teniendo de la pandemia, ¿no es cierto? Totalmente, y yo creo que todos nos estamos reinventando Exacto En este marco, en esta situación No hay nada fácil, pero también hay una cuestión de que a mí personalmente me genera una adrenalina positiva Ya que estoy con ganas de hacer muchas cosas, muchos proyectos No me desanima esta situación, al contrario, creo que hay mucho por hacer Y mucho por repensar y mucho por desaprender y volver a aprender Y volver a aprender, exactamente Bueno, Raquel, contame un poco de tus comienzos, cómo llegás a esto de la dramaturgia, de actuar ¿Cómo fueron tus comienzos? Bueno, yo comencé a hacer teatro, radioteatro de muy jovencita En medio por casualidad Si bien yo escuchaba las siestas, radioteatro con mi tía, en Posadas Misiones Mi lugar de residencia por los años 74 Y bueno, un día me vine de Paseo al Interior y justo coincidió un casting Que hacía un director de teatro independiente Con proyecto de hacer radioteatro acá en Misiones Él ya estaba con una obra de teatro que se llamaba La Paraguayita de los ojos tristes Estoy hablando de Miguel Wilson Que es un director de teatro que ha trabajado con el conocido autor y director Juan Carlos Lacentre Muchos años en Paraguay, en Encarnación Bueno, se vinieron para acá y bueno, en ese casting me han elegido a mí Para ser la doncella del grupo En esa época se utilizaba el término de doncella De doncella, claro Al ser joven, era la damita joven Y a la hora de la presentación era la doncella Así que bueno, eso fue allá por los años 73 Casi a fines ya del 73 Y bueno, ahí empezó esa aventura que se llama teatro Que yo lo percibí de una forma muy distinta Ya que todavía estaba, era adolescente Yo salí de mi casa, de mi casa de familia humilde ciertamente Pero muy cuidada, digamos No estaba acostumbrada a tener una vida social tan activa Como lo requería el teatro, el radio teatro Así que siempre recuerdo y me da un poco de gracia, ¿no? Como empecé yo como actriz Porque me eligieron un día en un casting Y al otro día, eso fue en Garuapé, Misiones Y al otro día en Puerto Rico, una localidad muy cercana En el Club Victoria, me acuerdo muy bien Me mandan a poner una ropa ¿No? Yo me visto Y pienso que ¿para qué me pondré esta ropa? Y veo como todo el mundo se está organizando Maquillando, vistiendo Yo una corrida aquí para allá Yo observaba y no estaba entendiendo Hasta que me dan la ropa y me dice Ponete esta ropa y vos vas a ser la doncella de la amita Sí, sí, sí Digo, pero ¿qué voy a decir yo ahí? Le digo, si yo no sé nada No, vos no te preocupes, me dice Que yo te voy a dictar de atrás Bueno Y me paro Asombrada, estoy parada ahí Y me dice, te toca vos entrar Y una empujoncita así en la espalda Y medio trastabillando Aparezco en el escenario Algo impensado No sabía qué decir Entonces me acordé que me dijo Yo te voy a dictar de atrás Disimuladamente me corrí hacia atrás Para escuchar que yo tenía que decir Claro, claro Y ahí empezó la actriz que sigue actuando hoy Así que mirá, vos fue una cosa Así casi fulminante, digamos De un casting al otro día Ya directamente arriba del escenario Así, así Siempre para hacer No que tallercito, que calentamiento No, así De una al escenario Claro Eso después a mí me dio Una experiencia básica Claro Para cuando me casé Y me establecí acá en Monte Carlo Hice vida de ama de casa No mucho tiempo Que ya Esa cuestión De ya tener En uno Aparte de tan jovencita Toda esa cuestión Veía muy quieto mi lugar Veía muy quieto Mi ciudad Si bien habíamos pasado Por el golpe militar Otro hecho que Que para mí es fuerte Porque nosotros estábamos actuando En novedad misiones Cuando en el tercer acto Bueno Y de ahí nada fue igual Todo cambió Y pudiste hacer Pudiste hacer algún taller Algo después Como para Tratar de Digamos De hacer algo Algo con el teatro Alguna clase Tuviste De algún director Algo así Claro Claro Porque yo cuando vi Todo tan quieto Bueno Me empecé a ir a la escuela A la nocturna Ahí donde escribo Mi primera obra de teatro Y me daba cuenta Que si yo no me movía Y no hacía Esa obra de teatro Nadie lo iba a hacer Entonces como yo ya tenía una base Me puse a buscar actriz Pateé Barrios Buscando A mí me decían Allá en el barrio tal Puede ser Que a una chica Que le gusta la danza Por ahí le guste hacer teatro Allá yo me iba Caminando Muchas veces bajo el sol Hasta que pude lograr Formar un grupo Un grupo de teatro Yo soy la curandadora Del grupo de teatro Que en su momento Se llamaba Teatreando Después que falleció El poeta Martínez Salva De acá de Monte Carlo En la asamblea Se decidió adoptar Ese nombre De Pilincho Peornera Pero a través De ese grupo Yo logré Un esqueleto Digamos Una idea general De lo que era La obra De lo que era La apuesta Y el grupo Una vez que tuve eso Busqué ayuda Busqué ayuda Tenía conocido Justamente el señor Julio César Vázquez Por aquellos años Estaba trabajando Acá en Monte Carlo En FM Horizonte Era el director Y a la vez Era subsecretario De cultura De la provincia De Misiones Entonces me acerqué Le comenté Él un día Me visitó Con su equipo Y me dio La asistencia Que yo Necesitaba En ese momento Claro Ahí sale Un taller De teatro Para formar Actores Que bueno Que lo dicta Don Juan Gauto Conocido Juan Gauto Compañero También Director Autor Bueno Él nos viene A dictar Un taller Con Don Maximino Pérez Que era De la cooperativa De arte Mingaguazú Del Dorado Eso fue allá Ya por los años 90 91 Pero yo Comencé Antes En los barrios Leyendo cuentos Allá por los años 88 A los niños Trabajando con los niños Pintura Teatrito Después de los cuentos Dibujo Bueno Así me fui Fortaleciendo Digamos Hasta que llegamos A esta instancia De las primeras Capacitaciones La primera gira La primera gira Del grupo de teatro Pilincio Piernera Que fue de la mano Del subsecretario De cultura De la provincia De aquel entonces Don Julio César Vázquez Que hasta hoy Sigue tan activo Como siempre Como son las personas Creativas En cada lugar Cada lugar Tiene su Suposta Cultural Y el grupo Pilincio Pierneras Sigue actualmente ¿No es cierto? O sea El grupo sigue El grupo sigue Gracias a Dios Hoy El actor Que es del grupo Que integra el grupo Es formado Es académicamente Es técnico En actuación Es docente El otro integrante Del grupo Es profesor de filosofía También sigue actuando Tiene su propia Compañía de payasos Con su hermano Que también pasó Por mi grupo Digamos El grupo está activo Hasta el día de hoy Bueno Yo trabajé mucho En mis obras De teatro A través de este grupo Es por donde yo Proceso Mi trabajo Como dramaturga También ¿Tenés muchas obras Escritas? Sí Tengo bastante Pero no todas Están encriptas En Argentores En Argentores Tengo encriptas Dos Nada más Que es Día uno De una loca Y la olería Que es la obra Como cumbre Digamos De mi autoría Y del grupo Pilincho Piernera Ya que es una obra Que ganó un provincial Allá por el año 2004 Participó de un regional En el 2005 Tuvimos mención especial Y esa obra Está en cartel Hasta el día de hoy Ahora después En la pandemia No pudimos hacer función Pero todos los años Hacemos entre tres Y cuatro funciones De esa obra de teatro Porque es muy rico Culturalmente Pinta Casi te diría A la perfección Lo que es el misionero Y la situación De la gente De la clase social Trabajadora Es Pobre Entonces Una historia Que está contada Con un lenguaje Muy Muy naturalista Del lugar Entonces Es una obra Que a nosotros A todos Los que integramos El grupo Nos gusta muchísimo Disfrutamos Respetamos Esos personajes Amamos Esos personajes Y bueno Por eso Siguen carteles Claro Vos tuviste mucho Que ver En un festival De teatro Por mujer Que se llamó Por mujer Se llama Por mujer Sí Este festival Nació allá Por los años 2006 Con las chicas De acá Del Dorado Misiones Amigas mías Todas Está Ingrid Migdal Margarita Kummerer María de las Victorias Garibaldi Que era La más joven Y la más activa La que se Ideaba un proyecto Y la ponía en práctica Buscaba los recursos Todo 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 Y con la Con la mirada Y El aporte Profesional De don Héctor Bruza Que también Dramaturgo Y director De teatro Es muy conocido Por su trayectoria Y su trabajo Excelente Entonces Nació El festival De teatro Por mujer Después Se mudan Los chicos El grupo De teatro Poquelín Se muda Hacia Santa Clara Al mar Hacia Mar del Plata Y queda El festival Queda como así Creo que un año Dos años Un año Después Hablamos Mi amiga Me propone Me dice ¿Qué te parece a vos? Si vos seguís Con este festival Ya que fue bueno La experiencia Ya estuve desde el principio Lo analizamos Y sí Me parecía que era un trabajo Totalmente viable Y necesario Acá en el interior Porque era la forma De que Una vez al año Por lo menos Uno tenga una variedad De propuesta teatral Femenina Porque Hay que ser realista Las que más trabajan En el teatro Son mujeres Entonces Bueno Me enganché Y de ahí Ya estamos En el décimo catorce El décimo cuarto Perdón Décimo cuarto Festival De teatro Por mujer Por momentos Por momentos Fue internacional Por momentos Nacional Por momentos Solo grupos Desde acá De la zona Y bueno Este año Gracias a Dios El año 2020 Nada se pudo hacer Y hace dos años Dos Que nosotros Recibimos Subsidio Del Instituto Nacional Del Teatro Diez años El teatro Fue a puro pulmón A puro auspiciante A puro apoyo municipal A pura pata Todo A pulmón Diez años Después Que ya estuve Más en el ruedo Digamos Que fueron pasando Muchos grupos ¿Sí? Grupos Hasta de Italia Pasó grupos Por acá Por el festival Acá por el interior De España De Buenos Aires De Santa Fe De Neuquén De acá De Misiones Ahora estamos más Como hay más grupos Activos Estamos promocionando Mucho más Grupos también Nuestros Acá del interior ¿No? En el festival Generalmente Se están Circulando Grupos nuestros De acá Y viene uno o dos Invitados O que O que se inscriben Porque Es por Por concurso ¿Sí? Se pone Ay No es concurso Se nos fue la palabra Bueno Algo Es un concurso Disculpe No me estoy acordando Específicamente Nosotros proponemos Hacemos la apertura Y ahí la gente Se inscribe Y ahí vamos Viendo las obras Que nos mandan Las características Vemos El circuito Que también Nosotros contamos Vemos La capacidad De la sala No trabajamos Solo en sala Trabajamos mucho Con espacios No convencionales Colonias Barrios Por ejemplo Así que bueno Bueno Felice De 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 seguir También En estos últimos Dos años Yo en los primeros años Estuve muy solita Con Vicky Después Después Vicky También Ya necesitaba Ocupar Ese tiempo En sus propios Proyectos Seguí yo sola Después Después Llegó un momento En que ya Me di cuenta Que no llegaba No llegaba Con las promociones Claro Se iban Agregando lugares Y no me daba el tiempo Entonces Integramos Al grupo Integré Gente al grupo Que se ocupa Específicamente De lo que Proyecto Cuando sale El festival Tengo personas Que se ocupan De hacer las fotografías Registro Y cada año Nos estamos Perfeccionando Claro Cada año Estamos mejorando más Y ahora Con este tiempo Bueno Para que no quede Colgado El año 2020 Charlando Con 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 mi amiga Con María La Victoria Garibaldi Pensamos En un Palpitando El festival Así que lo hicimos En forma Así por En vivo Virtual Por internet Virtual Por la página Por mujer Y hacíamos vivos Cortitos De las obras Que se iban a presentar En el momento dado De forma Presencial Eso fue El sistema Que estuvimos Usando Para mantener Viva la página Y que la gente No se olvide El festival Sobre todo Y mantenerse Vivo uno También Totalmente Totalmente Claro Y en el marco El festival Solemos Traer talleres También Solemos Ver Más o menos Hacer un Un paneo De qué tipo De talleres Que está faltando Y bueno Nos ocupamos De traer talleres Que generalmente Son gratuitos Ya que Ahora tenemos Chirio Y el aporte Municipal Hay lugares Que no tenemos Aporte municipal Y en estos casos Sí Tenemos que pasar La gorra Tampoco Decimos un montón Decimos la gorra Porque bueno Sabemos que la situación Está difícil Para todo el mundo Exactamente Y todos necesitamos Estar activos Y creo que eso Esta situación Nos lleva a resaltar Humanamente Un montón De valores Que por ahí No se notaban Exacto Y que en estos momentos Saltan Exploran Eso es muy bueno Eso sí Sí Y el grupo La sesenta y pico Que leí por ahí En tu Facebook ¿De qué se trata Ese grupo? Bueno Este es un grupo Prácticamente municipal Ajá Me invitaron Acá en el municipio A una A una Una reunión Para formar Un Una especie De comisión Que se ocupara De las cosas De las Cuestiones De los adultos mayores Se formó Ese grupo Y bueno Yo me metí ahí Estuve en ese grupo Y bueno Desde el principio Fui clara Que yo lo que podía hacer Era ocuparme De la parte Artística Cultural De esa parte Del grupo Bueno Me encargaron Eso Y ahí surgió Este grupo Que se llama La sesenta y pico Porque en ese proyecto La condición Era que teníamos Que tener Sesenta años Es más Yo empecé A los cincuenta y nueve Así que tuve que esperar Un año Para activar el grupo Y fue una muy buena Experiencia Justamente ayer Estaba hablando Con una de las chicas Estamos viendo La posibilidad De volver Estamos esperando En realidad Que todos tengamos La segunda dosis Porque la mayoría Ya tenemos La primera dosis De nuestra vacuna Cuando tengamos La segunda dosis Todas Seguramente Empezaremos Entraremos de nuevo Al ruedo Porque nos está Haciendo mucha falta Claro Y lastimosamente No puedo Usar esta herramienta Tan práctica Porque No todas Tienen O entienden O tienen Buena conectividad Entonces Necesariamente Los talleres Tienen que ser Presencial Presencial El protocolo Y todo eso Que como que Uno ya está Acostumbrada Nosotros Todo el festival Que fue Del 25 al 28 de marzo Lo hicimos Bajo ese Estricto QR Que le dicen Con el protocolo Estricto Y nos fue muy bien Porque todos los lugares Y todas las salas Estuvieron Con las capacidades Permitidas Cubiertas Así que ya es como Que ya hay más Ya hay más una idea Que ya la gente Está como más Habituado Al protocolo A manejarse Con Con esa cuestión Del distanciamiento El barbijo Y todo eso Claro Así que yo también Me da más seguridad A mí ¿No? Este Poder empezar A activar Las cosas Ya de forma Presencial Si Dios Y la Virgen Tienen varias salas Ahí donde vos estás Y tenemos Acá en mi barrio Yo A una cuadra Prácticamente Tengo la casa Del Bicentenario Y la Cultura Que tiene la sala Ahí funciona La dirección De cultura La dirección De la juventud Y todo eso Pero Si se necesita Se puede disponer Del espacio Con tiempo Con tiempo Uno avisa Uno dispone Está lindo el lugar Al lado de mi casa Hay un centro comunitario Que antes Yo cuando empecé Estaba todo abierto Y empezaba Estaba ahí Mis calleres Con los niños Que se llamaban Viernes Culturales Pero acá Hace muchos años Que eso está abandonado Yo alguna vez Fui presidente De la comisión De final Se cerró todo Se puso el techo Se hizo biblioteca Un montón de cosas Otros presidentes Han mejorado Sus aspectos Tienen baños instalados Pero Todo Todo está muy abandonado Es una lástima Porque para mí Sería muy práctico Que eso funcionara Porque tendría que Trabajar ahí Y una buena camada De niños Que yo otra vez Tengo acá en el barrio Y que los veo Acá enfrente de mi casa Que hay una canchita Yo cuando empecé Empecé por inquietud De mis niños Propios Y los niños De mi entorno De mis vecinas Y ahora Ya los míos Están todos adultos Yo soy abuela Y ya veo Una camada importante De niños Que necesitan Que se les acerque Ese tipo de actividad Que el día de mañana Les vas a orientar Hacia otra cosa Y no van a estar expuestos A los malos hábitos Que abundan En estos tiempos En la sociedad Seguro Qué lástima Que eso esté Abandonado Porque sería Una linda oportunidad Ahí para hacer Como decís vos Talleres Y hacer alguna Alguna obra Representar algo Sí Justamente Hoy le estuve Escribiendo Al director de cultura Que la semana que viene Le voy a estar visitando Por un proyecto Donde justamente Voy a tratar Ese tema Este Poner A Poner En condiciones El lugar Para que se pueda Este Trabajar Yo puedo hacer Muchas cosas Ahí Yo te escucho Te escucho En todo Lo que Lo que vos Me decís Y te Te noto Una persona Muy comprometida Con tu comunidad Con toda la gente Ahí de De tu lugar De donde estás ¿No? Sí En su momento Cuando yo Tuve esa inquietud Y empecé a moverme Por todo Por teatro Por escritura También estuve en contacto Con Con el amigo Con el querido Daniel Estefan Y con Que cada descanse También Una persona Que aportó mucho Aportó mucho Como tantos ¿No? Que por ahí Este No viene ahora A nombrarlo Pero Muchos que han hecho Su aporte Y veo que todo Lo hice Como dice usted Por comprometida Por ver Esa Esa falencia Esa necesidad Y bueno Me Me ocupé De cubrir Esos espacios Vacíos Que hoy Gracias a Dios Ya tengo compañía Tengo una chica Muy Muy activa Muy guapa Muy pila Que tiene una casita Cultural Integral Independiente Que se llama Aborti Esta chica Se llama Noe Así que yo estoy muy contenta Nos acompañamos Mutualmente Este Por eso la estoy contenta También Que hay un espacio más Donde se pueda Este Contener A A nuevas generaciones Eh Y Proponerle otras cosas Otras cosas Este Sacarlo por ahí De De Como decía hoy Tratar de De elevar el interés Desde De 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 los Niños De los Jóvenes Hacia Orientarlos más Hacia la cultura Y no dejarlos Así abandonados A que vayan Por cualquier Otros malos hábitos Que todos sabemos Después en que termina Y lo grave Y lo dañino Que Porque a veces Los perjuicios Son Sociales Y Y Y Y Como los problemas También son Sociales Exacto Y Vamos a suponer Que bueno Vamos Vamos a pensar En positivo Que dentro De De unos meses O de un mes O de un poquito más Se abre un poco Como para hacer Eh Los espectáculos Presenciales ¿Ya tienen algún Proyecto? ¿Tenés algún Proyecto para Por si se inicia Esto presencial? Mira Nosotros Ya hicimos El presencial Acá De la mano De 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 Cultura Provincia Y De De El Instituto Nacional Del Teatro Y Provincial Con la señora Claudia Luque Estuvieron La verdad Que hay que dar El sombrero Estuvieron trabajando Muy bien Nos estuvieron Conteniendo A A todos Los grupos Desde nuestro Lugar Porque ya Se hizo Se Dicen Eh A cielo Abierto Todos los eventos A cielo Abierto Y acá En Monte Carlo Ya se hizo Entonces la apertura En marzo Fue en marzo Eh Creo que fue una semana Antes del festival Si Y en todo En todas las localidades Esta cultura Provincia Con Con todo Con todo El aparato Cultural Que tiene Y más Los Los de la localidad Y Tengo entendido Que está Yendo muy bien Con eso Porque sobre todo Todo Vasco El protocolo Y el club UTR Todo Con esas condiciones Se está Está trabajando Y si Yo ya tengo Proyecto Estoy ensayando Estoy esperando La segunda Dosis Para poder empezar A tener los Encuentros presenciales Con mi Con mi directora La señora Ingrid Migdal Que me va a dirigir En una En una nueva Propuesta Y también Estoy Con proyectos Para Para Montecarlo Para que Tengamos una vez Por mes Una obra De teatro Y así La gente No pierde El hábito De consumir Bueno Raquel Ha sido Un gusto Que me hayas Brindado Estos minutos Y que Para conocer Un poco más De toda tu actividad No sé No sé si te quedó Algo por decir O alguna cosa Que quieras Mencionar Antes del cierre Esto quería contar Ajá Bueno Tengo el premio Podestá Del año 2013 Qué hermoso Eso Gracias a mis compañeros Que han reconocido Mi trayectoria Mi labor Y como usted lo ha dicho Comprometido Con la actividad Y bueno Esto para mí Es un Es un honor Este Y me siento Como Como contenida Es un lindo mimo ¿No? Un lindo mimo Totalmente Es un lindo mimo Sí Bueno Raquel Un gusto Yo cuando Tenga Ya Subido a la página Esto te lo voy a compartir Para que vos lo tengas Y lo compartas Con los tuyos De cualquier manera La página De grupos Y protagonistas Del teatro independiente Está disponible Para lo que ustedes Quieran publicar Porque ese es el fin Y bueno Seguimos con la ronda Esta Conociendo A la gente Que hace teatro Así que Te mando Un gran abrazo Cuídate Y en algún momento Volveremos a charlar Nuevamente Seguramente que sí Seguramente que sí Bueno Muchísimas gracias Por la referencia Estamos en contacto Bueno Gracias Arriba el teatro Arriba el teatro Y ahí estamos Nos vemos Nos vemos Un saludo Un saludo Gracias.